Muchas gracias por invitarme, señores. Un placer tenerte acá. David, bueno, sabemos que es un hecho que obviamente moviliza a todo el pueblo norteamericano y puntualmente a vos también por haberlo transitado. Hagamos un pequeño reconto de lo que vos, cómo lo viviste vos, qué estabas haciendo esa mañana del 11 de septiembre. Sí, bueno, yo estuve en un edificio muy cerca de las Torres Gemelas, mi oficina, bajando el ascensor con un contrato en la mano para ir a una reunión en el Banco Citibank en Manhattan. Iba a firmar este contrato a las 10 de la mañana y básicamente conseguir con la firma de ese contrato el famoso sueño americano. Cuando salí del ascensor, vi unas cenizas cayendo del cielo y unos papeles. Me parecía muy raro. Caminé un poco más, vi gente señalando una de las torres, un agujero gigante con llamas y humo subiendo. Me contaron que a lo mejor un helicóptero o una avioneta había impactado. Yo seguía caminando hacia la estación de subte, donde tomaba el subte para ir a mi reunión de las 10 de la mañana. Y decidí llamar a mi papá desde un teléfono público y contarle que yo estuve bien, que había impactado un avión, pero yo bien. Llamo a mi papá desde el teléfono público en una esquina, abajo de las torres, a una cuadra. Cuelgo el teléfono después de hablar con mi papá y vuela por arriba un avión y se explota en la otra torre, arriba de mi cabeza prácticamente. Así que ahí es cuando cambió todo, ¿no? Sí, la verdad que es impactante escuchar tu testimonio fuerte y me imagino cómo lo habrán transitado todo el pueblo en esa situación porque, como vos decías, no sabían bien qué pasaba. Estaban en shock, no sabían si era un accidente, si era un atentado. Me imagino que fue muy difícil para todo el pueblo. Con el primer avión nadie sabía. Con el segundo, ahí fue más obvio. ¿Y en qué momento te viniste a vivir a Argentina, David? ¿Por qué tomaste la decisión de dejar tu país natal y venirte a vivir aquí? Sí, en 2002. En 2002 llegué a Mendoza y ahí empecé toda la historia. Que, bueno, tengo un hijo, Benjamín, nacido ahí en Mendoza y la verdad he podido rehacer mi vida en Mendoza gracias a los argentinos, los mendocinos y las buenas costumbres, la buena gente que tenemos en este país. Qué bueno. David, volviendo un poquito a lo que fue el 11 de septiembre, uno por ahí no conoció, obviamente no estuvo tan de cerca. ¿Cuántos días tardaron en sacar todos los escombros, todo lo que había quedado? ¿Cómo fue para ustedes? Y me imagino tanta gente trabajando. Dicen que hasta el día de hoy hay personas que todavía no aparecen. ¿Cómo fue todo eso para ustedes? Bueno, hasta hace poco encontraron más restos humanos ahí en la zona. Entonces, es un detalle importante que mucha gente se olvida. Total. Que era como una tumba abierta por meses y meses. Tres mil muertos. Es un lugar muy sagrado, creo que se dice en español. Sí. Pero es algo para reflexionar y tener en cuenta y explicar en parte por qué quería irme. Yo viví enfrente de las Torres de Melas en un complejo de departamentos. Entonces, la verdad, viviendo tan cerca la tragedia, no pudiendo escaparme del humo, los olores tóxicos, los tres mil muertos, mis vecinos, muchos vecinos en mi edificio fallecieron, incluyendo uno de los cinco argentinos fallecidos, vivían en mi edificio, Pedro. Así que por eso quería ir a un país con buena gente, con buenas costumbres. Bueno, qué mejor lugar que Argentina y Mendoza. Gracias, gracias por pensar así desde nuestro país. Ya sos uno más prácticamente por la cantidad de años que llevas acá. Sin dudas, esto llegó a la vida de cada uno de los que estaban allí para marcarlos de alguna manera. ¿Vos qué enseñanza te dejó? ¿Qué mensaje darías luego de haber sobrevivido a algo tan terrible como fue este atentado? Claro, eso es lo que me gusta hablar mucho más que los detalles de esa mañana. Es lo que aprendí después, viviendo en Argentina y aprendiendo a vivir en el momento. La frase que ustedes me enseñaron, ¿quién te quita lo bailado? Eso aprendí en Argentina. Nunca había escuchado eso antes, en 30 años, ni una vez. Y la verdad, vivir en el momento, poner prioridad en la familia, domingos en familia, siesta sagrada, hacer los gnocchis con la abuela, el último domingo del mes en su cocina alrededor de la mesa, tomar mate, hacer el asado, el saludo con beso y abrazo. En muy pocos países se saludan con beso y abrazo. Y eso es fundamental para tener una buena vida. Eso habla de calidad de vida. A lo mejor en Nueva York, claro, hay estándar de vida en países como Alemania, España, Canadá, todos estos países donde muchos argentinos quieren irse a vivir. Pero se evitan, creo que a veces que hay calidad de vida, en particular que tenemos en Mendoza, con el clima que tenemos, la buena comida, los vinos, todas las costumbres y tradiciones mendocinas que tenemos, hasta las tortitas, también muchas las raspadas. Es espectacular. O sea, tenemos un país rico y tenemos que reconocer eso. Alguien tiene que hablar bien de Argentina, las lindas cosas que tenemos, porque hay tantas noticias malas, se hablan tan mal, se quejan tanto. Bueno, es un poco el trabajo que yo he tomado, la responsabilidad, hablar bien en el contexto de mi historia, que creo que es llamativa la historia. Intentar convencer más argentinos, reconocer la cosa buena que tenemos. No, está re bueno que aparte que él lo resalte, porque como decía, la gente joven por ahí le escapa al país, obviamente por la parte económica, porque no encuentra trabajo, pero no olvidarnos de la calidez de la familia, de eso de que tenés tu familia ahí cerquita, podés ir a comer un asado y a la vez estar cerca de tus amigos, total. Y yo vivo en la sexta sección, tengo una vida normal, clase media, mis amigos son mis vecinos, los dueños de la panadería, el kiosco, la canacería, el gimnasio, o sea, es espectacular. Y por eso digo, nunca vuelvo a vivir en Estados Unidos, porque tengo todo lo que necesito acá, en Mendoza, en Caín Martínez de Rosas, en sexta sección. Claro. O sea, esa es mi familia, mi comunidad, mi vida. Así que muy contento de donde estoy y agradecido que ustedes, los mendocinos, siempre me han recibido muy bien, con puertas abiertas. Y la verdad, tenemos delincuencia, tenemos corrupción, tenemos un montón de problemas económicos y políticos, no los niego, pero tenemos que hablar más y reconocer las cosas buenas que tenemos también. Seguro. Bueno, David, creo que escucharte primero, la verdad que es un placer, más allá de lo anecdótico, si se quiere, de tu historia, que no podemos dejar de mencionar, de ser uno de los sobrevivientes de esta tragedia, creo que es muy significativo el mensaje, es como una cachetada de realidad a todos los argentinos, a los mendocinos, de ver cómo desde afuera, la cantidad de cosas lindas que tenemos por las cuales sentirnos orgullosos los argentinos, que muchas veces están tapadas por los problemas económicos, políticos y demás, no vemos todo lo lindo que tenemos. Entonces creo que tu mensaje ha sido muy claro y es validar todo lo que tenemos significativo aquí en nuestro país. Ha sido un placer tenerte que cuentes tu testimonio de aquel momento y este mensaje tan valioso. Así que muchas gracias por esta nota, acá en tu provincia, porque Mendoza es tu provincia, es tu lugar. Gracias por sumarte a Mejor de Mañana, de parte de los tres de Daniela, Clara y mío. Sí, claro que sí. Es mi lugar en el mundo. Si les gusta mi mensaje, me pueden seguir en redes, en arroba soy David English. Perfecto, clarísimo. Gracias David, te mandamos un beso gigante. Gracias a ustedes, beso grande. Chau, chau. Te esperamos con raspaditas y mate acá en el programa. Te esperamos con mate cuando quieras. Beso enorme. Bueno, qué impresionante.